¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Buen punto minutico Hay que evitar Hay que seguir con el ballon Tampoco en el placador Si llevamos nos vamos a pra elo Ahí está Busquets, Sánchez Alonso, otra torreada que tiene más feo. A ver dónde llega la pelota, ahora hay una 25 de punta. La corte. ¡Bien! ¡Bien! El valor es para España. Alfonso tiene que estar la pelota. Y el ponderario de la silla. Va a sacar el gol de la palma de la roja. Residencia periodiana y nos dedicamos a cantar chistes. En fin, una de las escuelas que te he dicho. Bueno, acá va el año Manzaletti que le toque recibe nuevamente. Ha sido la pasión. Al final, a lo que tiene que estar muy expresiva se la llevan a la pica espanta a España. Sí. Para Rafa Wolverine. Fun zag en pase. Para La Fauna. Tres con el peor a la derecha al campo. ¿Va la llena de nuevo? ¡Bien! ¡Bien! Fue la equisör de la estánidad. Es la primera para la pista. En la frente del india. Mario Estadá Balotelli, medían mano a la pistola arbitro. ¡Balón para España, mano de Balotelli! El regreso es el regreso de la ligera que habría injetado, con el flujo de la ligera Irlesa. Entonces, es un poco que está en la iniesta pensando que tenía tiro directo. Sin ningún de dadsino solo el gobierno, da la sensación de que si España aceleran cae el tercero. Así. Vamos a ver si es que les tenemos mucho deseos y preferimos a cenar jugada despacito. Xavi Adonso, para él, y al baile. Pasillo gigantesco por el arte. Jordi, tercero a segurar. Ase para a Xavi Adonso, para Iniesta. Dice que era para Xavi Xavi desde la primera El problema del segundo fue para Yogi Alba El diálogo perdido en detrás para Xavi Adorso Adorso para Xavi Dice que es el de la mano Xavi se ha entregar a frontal Se la pone para Xavi Aparece por allí más Taki La colocaría todavía a Pabrega Mi mujer es para Tanya Se lleva para Xavi Se la pone a Xavi Se la pone el diálogo Se la pone el diálogo Se la pone el diálogo contra 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 La' o sidra Dice La derecha Dice que es la tuya Los detilos Los detilos Los detilos Los detilos Todos la escrupción Los detilos ¡Los españoles, los españoles, los españoles, los españoles! ¡Los españoles, los españoles, los españoles! ¡Los españoles, los españoles, los españoles, los españoles! ¡Los 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 españoles, los españoles! El mar de la Patel y la Patel y el mar de los mazadelli tienen a su lado la madre de acá que ha pasado de otra cara que está pasando en este caso. A pagar con problemas malotelli tiene que buscar la casa de Rossi. A carhoras estantilio sigue con su mano. Estamos hablando del mázico el copo de 2012. ¿En quien lo que toma? De tu padre yo hay que llegar. Su peor para España. Los paquitos se encuentran. Está bien. Es de las presas. No existe el pastor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!